CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. El productor Pedro Ortiz de Pinedo regresa con una nueva propuesta que promete dejar huella en la televisión mexicana. Amor Amargo, su más reciente melodrama, se perfila como una apuesta segura en la programación estelar con un estreno programado para noviembre a las 6.30 de la tarde. La producción arrancó oficialmente con una ceremonia de bendición en la histórica Hacienda Pedregal en el Estado de México, donde parte del elenco y el equipo de producción se reunieron para dar el pizarrazo inicial de grabaciones. La misa oficiada por el Padre José de Jesús marcó el comienzo de una historia que sin duda capturará los corazones de la audiencia. Aún los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios. A ti, que eres el autor de todo cuanto existe, le pedimos que nos des tu Espíritu Santo, para que llene nuestros pasos, nuestras palabras, pensamientos y acciones. Que sepamos trabajar en equipo como miembros de tu mismo cuerpo. Que seamos respetuosos por cada persona y cada área. Que colaboremos para crear un ambiente adecuado y agradable. Señor, tú eres la fuente de toda bendición y vocación. Tú diste al ser humano la capacidad de actuación, el don de la fantasía, la facultad de la escritura y la memoria. Gracias a ellas fue posible el nacimiento del teatro con todos los elementos que le acompañan. Tú, mediante un soplo divino, eres una fuente de la inspiración y das al actor y a la actriz el don y la sensibilidad especial para analizar, comprender, interpretar, dar vida y reinventar a todos los personajes posibles. Gracias también, porque mi trabajo es fuente honesta para obtener los recursos necesarios para resolver las necesidades de la vida cotidiana y de la necesidad de este año. Te doy gracias por la bendición del trabajo y te pido que sigas bendiciendo a productores, escritores y a cuantos permiten el desarrollo de la vida actoral en el teatro, la radio, el cine y la televisión. Tú que eres el gran productor del universo, ayúdame a cumplir cada día con mi mejor papel, en mi propia vida. Recuerda, mediante el apuntador de mi conciencia, que lo más importante es el escenario de la existencia, son las actitudes, las decisiones y el amor. Finalmente permite que cuando se cierre el gelón de mi vida no quede en deuda con nadie y sienta la satisfacción de haber cumplido con lo que tú esperabas de mí. Amén. Con el evocador lema, el amor es como el chocolate, a veces dulce, a veces amargo, amor amargo nos transporta al pintoresco pueblo de todos los santos, donde la vida de Tomás da un giro inesperado. Tras la muerte de su padre, Tomás regresa decidido a desentrañar los oscuros secretos que rodean su asesinato. A través de una narrativa envolvente, la telenovela entrelaza el drama, el romance y el misterio, ofreciendo una experiencia televisiva que promete mantener a los espectadores en vilo. El elenco de amor amargo es una verdadera constelación de estrellas. Daniela Romo, Arturo Peniche, Andrés Palacios y Ana Belena lideran esta producción con actuaciones que seguro resonarán en la memoria de los televidentes. Junto a ellos, Francisco Gatorno, Marta Julia, Beatriz Moreno, Adalberto Parra, Carla Farfán, Jessica Decote, Pedro Baldo, Carena Flores, Alejandro Ávila, Ricardo Franco y Eva Daniela, completan un reparto que aporta profundidad y dinamismo a la historia. Amor amargo no solo se centra en la complejidad de las relaciones amorosas, sino que también explora temas de justicia, lealtad y venganza, ofreciendo una narrativa rica y multifacética. Con giros inesperados y personajes bien definidos, la producción está diseñada para mantener a la audiencia al borde de sus asientos, episodio tras episodio. Este melodrama se anticipa como una de las grandes revelaciones de la temporada, combinando el talento de su elenco con una trama cautivadora que refleja la dualidad del amor, a veces dulce, a veces amargo. Amor amargo llegará a la pantalla este noviembre, lista para conquistar el corazón de México y reafirmar el éxito de Pedro Ortiz de Pinedo como uno de los productores más destacados de la televisión actual. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Zidl Entertainment.